Te vas a morir Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vente olvidando Te estoco y dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vente olvidando Vente olvidando Vente olvidando De esto tú y dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vente olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Gracias por ver este video de la canción Tu cárcel de los Bukis Cuando Marcantino Solís se encontraba en esa agrupación Como pueden ver está trabajado con esos 3 teclados Yamaha PSR-S770, Yamaha PSR-S500 y Alessis Bay 61 Igualmente con mis pedales El pedal de volumen con los que hice los coros Un vocal harmony de TCLICON Y tres pedales que utilizo para los sustain de cada teclado Invito a que le den me gusta Que se suscriban Igualmente estaré subiendo más videos Covers interpretando estas hermosas canciones Saludos y bendiciones para todos